El sabor del Mundial está en la promoción de Pizza San Rafael. Busca dentro de tu pizza el cupón para que ganes premios al instante. Si no ganaste, marca este número y participa en el sorteo de equipos completos Home Cinema. Con Pizza San Rafael, el Mundial te sabe mejor.